Saludos a la gente de Jalisco, gracias a la gente de Sinaloa, a la gente de Michoacán, a la gente de Zanatecas, gente de Valle, gente de Guanajuato, gente de Eribe, gente de Puebla, Aguascalientes, a mi Jalocín, gente de Chihuahua, arriba Sinaloa, para adentro. Vamos con mis queridas esta canción. Esta canción es de un besito, por favor, se damos a la cara. A mi compañero, a José, a su señor respuesta, que se llama por presente. A mi compañero, a José, compadre, de la mesa de carro. El mejor sucio de todo California, sucio y loco. Compa José, con la esposa Salisa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!